¿Cuántos son bendecidos? A ver ese pasito Jesús, 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 Jesús A ver todos los que son bendecidos Una vueltita Siento que en mi vida todo ha cambiado Dese que el Señor entró a mi corazón Dígalo Siento que en mi vida todo ha cambiado Dese que el Señor entró a mi corazón Venido amado, Espíritu Santo El poder de Dios ahora vive en mí Venido amado, Espíritu Santo El poder de Dios ahora vive en mí Esa ver, esa vueltita Porque Dios es el sol de justicia Y ese grito de jubino Grito de guerra Está abierto el manito arriba Jesús, 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 Jesús Radio Sol, Radio Sol, cambiaste mi corazón Radio Sol, Radio Sol, Aleluya, 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 Gloria a Dios Dígalo Radio Sol, Radio Sol, cambiaste mi corazón Radio Sol, Radio Sol, Radio Sol, Aleluya, 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 Gloria a Dios Aumentenme la pista, por favor Danse ahí Jesús, 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 Jesús Radio Sol, cambiaste mi corazón A ver, un brillo de jubino Para todos El poder de Dios está en Radio Sol Con mensajes de amor y salvación Espíritu de verdad Espíritu de verdad Te iluminará Y te sanará Y te manifestará Espíritu de verdad Te iluminará Y te sanará Y te manifestará Dígalo Radio Sol, Radio Sol, cambiaste mi corazón Radio Sol, Radio Sol, Aleluya, 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 Gloria a Dios Dígalo Radio Sol Eso De todos Reforzamos así Crisó ¡Gracias!